Desde febrero, principios de febrero ya estamos manejando. Al principio sí batallamos un poquito en adaptarnos al sistema, pero ahorita no, ya todo es más fácil. No, sí tiene sus ventajas porque se lleva un control absoluto. Sí, claro, porque ya directamente envió todas las facturas a la contadora, a su correo electrónico y se maneja ya todo directo. El año pasado se implementó este sistema que creó Hacienda para lo que es factura electrónica. Es difícil decirlo porque apenas estamos agarrándole la onda al sistema. Por un lado se supone que tiene ventaja porque ya no se van a imprimir lo que es papeles, la factura que antes se imprimía. Y pues que ya todo es electrónico, tanto para hacer los pagos son transferencias como para enviar la factura, es lo mismo. Ya contamos con ella. ¿Desde cuándo la implementaron? A partir de mediados de noviembre. Bien, creo que estamos bien trabajando a nivel nacional. Hay desventajas, por ejemplo, no se pueden cancelar facturas, pero igual sí, bueno, antes se podía modificar, ahora ya no. Entonces está bien, se lleva mejor control de las cosas. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia.